Típicos, típicos, la nueva sopa, está de aniversario. Este primero de enero llega el primer fiestón del año nuevo, amenizado por la deslumbrante Banda El Caderazo. Los príncipes del ayer que celebran su cuarto aniversario. DJs, bailarinas, cerveza de cortesía a las primeras 100 personas. Además, concurso de canto con la banda en vivo. Cover 100 Córdobas. Típicos, la nueva sopa, celebra su primer aniversario. Patrocina. Compañía Cervecera de Nicaragua y Flor de Caña.